En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. El presidente Luis Abinader refirió ayer que va a trabajar para que se vuelva a realizar un aumento salarial a los empleados del sector privado. Y llamó en el acto de aniversario de la Conferencia de Autónomo Sindical Clasista, invitó a todos los empresarios a llegar a un acuerdo para realizar un aumento, como se había mencionado en el mes pasado de agosto. Justamente recordamos que en el mes de agosto el CONEP llamó de manera voluntaria a los miembros y también a todos los empresarios privados, y resalto de manera voluntaria, porque así fue la palabra que se utilizó, de manera voluntaria a que ocurra un aumento salarial en todas las escalas del sector privado. Este llamamiento de inmediatamente movilizó al Ministerio de Trabajo, quien dos días o tres días después, pues también hizo unas declaraciones en la prensa motivando a los sindicalistas y motivando al CONEP y a los empresarios a que se reúnan. Y un día después, pues anunciaban ya una reunión convocada para el día 30. Eso fue el primer anuncio, un 22, después 25 de agosto, y al final ya el día 30 iba a ser la reunión. Recordamos que tras esa convocatoria, el día 30 llegaron algunas personas a reunirse y se hizo a puertas cerradas hasta que se anunció de que la misma iba a ser suspendida y no surgió más información de manera institucional al respecto de lo que sería un aumento salarial o un posible aumento salarial al sector privado. Y inmediatamente hubo declaraciones, sí, de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, quien dijo que realmente lo que ocurrió en ese momento fue que todo fue muy apresurado y que no había una coordinación, ni tampoco se habían puesto de acuerdo, que ese llamamiento que hizo el CONEP, pues fue en un ambiente alegre y que no era para que inmediatamente se convocara a una reunión tan importante de las tres partes correspondientes a tratar este tema. Así lo dijo el presidente de FENACER en su momento y también lo calificó, y quiero usar las palabras exactas, como lo calificó como apresurado e improvisado, por lo cual la reunión no se hizo y tampoco se volvió a pautar. El CONEP manifestó esta semana de que en algunas instituciones privadas, en algunas empresas, sí se ha hecho aumentos salariales voluntarios, así lo mencionó. Sin embargo, los sindicalistas Rafael Pepe Abreu y Jacobo Ramos dijeron que esos aumentos no se han visto, y quiero citar, dice, ese aumento que él dice es espejismo, no existe. Asimismo lo dijo Pepe Abreu en unas declaraciones dadas con anterioridad en esta semana, lo cual crea una cierta descoordinación, la gente no sabe a quién creerle, si realmente desde el CONEP se están haciendo de manera voluntaria aumentos salariales, o como dicen los sindicalistas, pues lamentablemente no se ha hecho nada. Sin embargo, quiero traerles esta línea del tiempo porque, de alguna manera u otra, recién con todo eso que comentamos aquí, lamentablemente creamos una burbuja donde la gente cree, si se dan esos anuncios, de que va a recibir algún aumento salarial, y esas personas que tienen los más escasos recursos, que reciben un salario mínimo del sector privado de algunos 10 mil o 12 mil pesos, que creen que van a recibir un 10% más en muchas ocasiones, pues lamentablemente se quedan esperando con esto. Y con este anuncio actual del presidente Luis Abinader de que te trabajará al respecto, pues esperamos que realmente si se van a hacer las reuniones, pues que se hagan, y no se llame todo, o se haga todo un show mediático de que sí se van a aumentar los salarios, de que sí vamos a esperar buenas condiciones de trabajo, y lamentablemente no se hagan, porque estamos creando una ilusión, creando una ilusión a esas personas que no tienen el total para poder cubrir la canasta familiar de un mes, y que creyendo que van a recibir un aumento salarial, pues entonces hacen un festín en un día esperando más allá. Y eso crea, de alguna manera u otra, después una desconfianza de lo que puedan decir las autoridades en un futuro, y ahora la gente va a pensar, ¿será realmente que van a hacer un aumento salarial? Puede ser que nos quedemos enganchados, puede ser que sea mentira, y se quedan a la espera. Si van a realizar el mismo, que hagan las reuniones, que se haga de manera oficial, y que realmente se lleguen a acuerdos, que no sea solamente una parte que hable, y que la otra no esté de acuerdo, y se vuelva a posponer la situación, para que entonces no nos quedemos embarcados en esto. Fernando, vamos contigo.